El Instituto Cervantes Buenas tardes, bienvenidos al Instituto Cervantes, al acto de inauguración de la delegación del Instituto do Carro y Cuervo en el Instituto Cervantes de Madrid. Señor embajador de la República de Colombia, señores embajadores, representantes diplomáticos, señora directora del Instituto Carro y Cuervo, señora directora del Centro de Estudios Mexicanos, señor director de la Academia y queridos amigos. Casualmente, ayer, buscando un texto de Juan Ramón, me tropecé con uno recogido en el libro que llevo por título El andarín en su órbita, en el cual Juan Ramón Jiménez, que entonces estaba en los Estados Unidos, residía en los Estados Unidos, Nueva York, pues, escribe lo siguiente. Dice, estoy pasando una crisis porque, ausente de España, temo que voy perdiendo el contacto con el español y el español sigue evolucionando sin mí, de tal manera que no sé cuando lo reencuentre cómo será. Y, a renglón seguido, dice, voy a la orilla del río Hudson, del Potomac, a ver si les oigo el romance español, romance en rumor de los ríos españoles, que me suenen a inglés. Y añade, porque un español no es el español de ahora para mí. El español que yo quiero es todos los españoles y todos los hispanoamericanos. Y yo pensé, qué bien resume esto, este escrito de Juan Ramón, la idea vertebradora del programa que el Instituto Cervantes se ha propuesto en estos últimos años. Lo titulamos Iberoamericanizar el Cervantes. El presidente de gobierno, en su primera comparecencia en el patronato del instituto, dijo, el Cervantes ha sido una creación del gobierno español, pero ahora el Cervantes debe ser una obra común de todos los países hispanohablantes. Y en esa línea comenzamos estableciendo contacto con todas las academias con las que habíamos llevado adelante el programa de lo que llamamos Política Lingüística Panhispánica, que dio frutos óptimos, como la nueva gramática de la lengua española, que ya no es la gramática solo del español de España, sino del español, de todos los españoles de España y de América. Y la fonética que hizo precisamente el profesor Blecua, actual director de la Real Academia Española, recogiendo hablas de todos los países de América, analizándolos minuciosamente. Todo está reflejado allí con una perfección extraordinaria. Y entonces lo que se trataba era de unir al Instituto Cervantes a toda la labor cultural de los pueblos de América. Hace poco tiempo, en un acto semejante al de hoy, inauguramos la presencia de la Universidad Nacional Autónoma de México en el Instituto Cervantes. La profesora Alicia Mayer, que lo dirige, lleva ya trabajando tiempo, y con ella comentábamos, va a venir el carro y el cuervo. Y preguntaba, ¿cuándo viene el carro y el cuervo? Porque, en definitiva, iban a compartir el mismo espacio. Y yo recurría al embajador, presionándole, y teníamos allí un gran valedor, un gran valedor, muy amigo de la Real Academia Española, y muy amigo del Cervantes, el presidente Belisario Betancourt. Y Belisario Betancourt me iba diciendo, bueno, pues vamos a ver, es que hay que buscar una persona como director del Instituto Caro y Cuervo, y no creas que es tarea fácil. Pasaban los días y los meses, y yo recurría de nuevo al embajador, llamaba de nuevo a Belisario Betancourt, y la premiaba, y ya un día me dijo muy feliz, está ya resuelto, tengo la persona, tengo la persona, la persona es la profesora Carmen Millán de Benavides. Después diré, ¿qué ocurrió cuando Carmen Millán de Benavides visitó por primera vez el Instituto Cervantes? Y entonces, efectivamente, hoy viene a completarse, ampliarse, esa presencia de América, en España, para trabajar juntos en la promoción de lo que Carlos Fuentes llamó el territorio de la mancha, con la lengua española como lengua manchega, lengua manchada, porque efectivamente es una lengua que nació mestiza, de árabes, judíos, cristianos, francos, provinciales, y después mayas, quechuas, etcétera, etcétera. Y que esa lengua tuvo la gran suerte de que hace más de 70 años, en 1942, el gobierno de la República de Colombia acordó crear un instituto con dos nombres egregios, como patronos, como altos patronos y alta referencia. el de Miguel Antonio Caro, presidente que fue de la República y que cuando dejó la presidencia de la República se dedicó sobre todo a estudiar la lengua, a hablar del uso y la lengua, a escribir poesía también, y el otro nombre egregio de don Rufino José Cuervo. Don Rufino José Cuervo tiene en la Real Academia Española su propia aula, que es su propia sede de enseñanza, porque sus apuntaciones sobre el lenguaje bogotano son mucho más que apuntaciones sobre la corrección o incorrección de este o aquel fenómeno, son verdaderos estudios históricos y lo mismo en la muestra de un diccionario de la lengua castellana y no digamos ya con su gran obra del diccionario de construcción y régimen que iba a valer después al Instituto Caro y Cuervo el premio Príncipe de Asturias. El Instituto de Caro y Cuervo tiene como objetivo fundamental la investigación en filología, en lingüística, en semiótica, en estudios literarios y después amplió su punto de su visión de vista ya desde el primer momento porque nacido para continuar el diccionario de construcción y régimen realmente comenzó con el ALEC que tanto tiene que ver con esta exposición, con el Atlas lingüístico y etnográfico de Colombia. un trabajo excepcional que supuso las encuestas con 2.234 personas entre 30 y 60 años de 264 localidades y que contó con dejó 300 cintas de audio y 17.000 fotografías. en definitiva este Atlas lingüístico etnográfico era ya un anticipo de lo que ahora vamos a hacer porque en él trabajaron desde luego claro colombianos pero en él trabajaron también don Tomás Navarro Tomás don Manuel Alvar don Germán de Granda don Tomás Buesa el director de la Real Academia es como un amigo de dos de ellos aragoneses como él pero también tan amigos don Manuel Alvar y don Tomás Buesa y que trabajaron en el Atlas lingüístico y etnográfico de la misma manera que después en el diccionario de construcción y régimen trabajaron otros filólogos españoles. Pues bien en los estatutos del Instituto Caro y Cuervo figura como objetivo consolidar alianzas estratégicas de carácter interdisciplinar nacional e internacional en favor del desarrollo de la investigación e impulsar también iniciativas de promoción difusión y apropiación del patrimonio idiomático del país. Esta exposición de palabras de maíz de café está estrechamente ligada como ustedes podrán ver enseguida a este gran proyecto del Atlas lingüístico y etnológico de Colombia están estrechamente ligadas al maíz que fue mucho más que un alimento que fue y es una deidad entre algunos indígenas y que tanto lugar dio al desarrollo léxico de la siembra de las herramientas del desarrollo de la recolección de la conservación e igualmente del café. Y bien por fin viene el Instituto Caro y Cuervo al Instituto Cervantes para trabajar juntos ¿en qué? Pues en la promoción de la lengua que es común de un español mestizo de un español que tiene tantas resonancias de tantos países y de tantos pueblos en concreto de Colombia un país digámoslo ya que aquí en España es señalado siempre como el modelo de dónde se habla un gran español. Es ciertamente una impropiedad lingüística decir dónde se habla mejor español porque el español que se habla siempre es un español un buen español pero sin duda alguna todos recordamos esa cadencia y ese cuidado y ese mimo ese mimo que está reflejado en el hecho de que Miguel Antonio Caro después de la presidencia de la república se dedicara a la lingüística o de que el otro presidente Fidel Marco Suárez Marco Fidel Suárez dejara también la presidencia y trabajara también en la lengua eso no se da muchas veces y eso efectivamente lo hemos palpado quienes hemos estado en Colombia y por motivos lingüísticos lo hemos palpado una y otra vez ahora ya está aquí en su casa en esta su casa el Instituto Caro y Cuerpo cuando vino la primera vez la profesora Carmen Millán de Benavides que se formó en Colombia pero después se formó en Estados Unidos y profesó en Estados Unidos al pasar por el despachito de las secretarias de dirección de pronto dijo ¡Ah! La Cantiga 9 era la novena la Cantiga novena y yo me quedé verdaderamente bloqueado como veo una estampa y dice es la Cantiga novena es que de lo que sabe ya sabe de muchísimas cosas pero de lo que sabe es de Alfonso X el sabio entonces bueno pues vamos a aprender mucho también de Alfonso X el sabio sin duda ninguna pero sobre todo vamos a aprender muchos trabajos en común tenemos ya el trabajo del Servicio Internacional de Evaluación de la Lengua Española ese nuevo certificado de español que afrontamos con tanta ilusión que hemos empezado a preparar con la UNAM con la Universidad de Salamanca que al que se ha añadido como partícipe especial el Instituto Carro y Cuervo y otras entidades vamos a empezar a trabajar en eso y en tantas cosas más y yo le decía al embajador al señor embajador y por supuesto a Belisario Betancur y después a Carmen Millán de Benavides es que lo que nosotros ofrecemos es una plataforma para que la cultura de Colombia esa cultura mestiza se pueda proyectar en todo el mundo gracias a los centros Cervantes a los 90 centros Cervantes que están abiertos como una extensión de esta casa para toda Hispanoamérica y hoy desde hoy especialmente para Colombia para el Instituto Carro y Cuervo de manera que muchas gracias y bienvenido muchas gracias muchas gracias